Estamos ya con la doctora Dora Correa Navarro del Centro de Terapia del Dolor para hablar acerca del desgaste de las articulaciones. Doctora, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéstenlo. ¿Por qué es que se desgastan las articulaciones? Mire, hay muchas, realmente muchos factores, muchas causas. Y siempre les digo a mis pacientes cuando llegan, doctora, pero ¿por qué me duele? Justamente la articulación que más se daña, y ya hay estudios y hay cifras, es la articulación de la rodilla. La rodilla. Y ustedes se imaginan por qué se daña más continuamente la rodilla. ¿Qué es lo que pasa ahí? Claro, justamente. ¿Por qué? Porque las rodillas son el sustento de todo nuestro esqueleto, de todo nuestro cuerpo. Es por eso, es muy importante justamente una buena alimentación y un buen control del peso. Hay pacientes que son muy gorditos, entonces ya empiezan a tener los dolores. Y siempre les digo a mis pacientes, ¿cuándo empiezan a tener esos pequeños dolores? Doctora, a los 35 años, a los 40 años. Claro. Y estamos hablando de un desgaste a nivel justamente del cartílago. Y no solamente del cartílago, sino recordemos también que toda articulación tiene hueso, cartílago, músculos y tendones. Entonces, si estamos hablando de edades tempranas, como por ejemplo chicos que van al gimnasio, 25 años y 30 años, que se esfuerzan realmente por tener un cuerpo bonito, a veces en las famosas sentadillas o cargando mucho peso, nos estamos nosotros debilitando justamente los tendones por un mal movimiento. Y eso, conforme va pasando en tiempo, se va agravando la situación. En pacientes mayores de 35, 40 años, ya estamos hablando de un desgaste a nivel articular. Producto, como les digo a mis pacientes, propio de la edad. Los pacientes jóvenes de 20 años no tenemos arruguitas o no tienen arruguitas, pero a partir, supongamos, de 40 años, 45 años y empiezan a tener arrugas. ¿Por qué? Por la disminución de que nosotros ya no asimilamos el colágeno de una manera adecuada. Es por eso que tenemos que tomar. Sí. Y doctora, ¿cómo diferenciar el dolor de articulación del hueso? ¿No? ¿Se puede confundirlo? Se puede confundir. La mayoría de mis pacientes ya me dicen, doctora, mire, lo que pasa es que tengo un desgaste de hueso. Ok, señora, vamos a ver una plaquita o hacemos una pequeña anagnosis, una pequeña historia clínica y nosotros ahí estamos detectando y desde cuándo empezó y cómo empezó y dónde vive usted. Ay, doctora, yo vivo en un cuarto piso. No, yo tengo que subir unas escalinadas porque vivo en un cerro. Entonces, estamos hablando de un desgaste. Doctora, no, justamente estaba yendo al gimnasio, hice un mal movimiento y me empezó allá a doler. Perfecto. Pacientes de 75 años y me dicen, doctora, no puedo caminar. En la evaluación hay una desviación de rodilla. Ok. ¿Y hace cuánto? Doctora, hace tres semanas. Esa desviación de rodilla no pudo haber sido hace tres semanas. Recuerde cuándo fue. Ay, doctora, hace 30 años. Claro. Lo que pasa es que el desgaste articular es paulatino. Al comienzo empieza suavecito, un estallido. Pasa el tiempo, tomamos analgésico, nosotros trabajamos mucho. Escondemos el dolor. Escondemos el dolor y después ya se vuelve continuo y, entre comillas, aprendemos a vivir con el dolor porque duele poquito. Pero cuando ya empieza a doler muy fuerte, que no podemos caminar, recién acudimos. Claro, pero ya tenemos un daño mayor. Exacto. Y en ese caso todavía hay tratamiento, hay forma de solucionar. Claro que sí. Es que lo que pasa es que actualmente ya no solamente son medicamentos, que lo que antiguamente se manejaba. Ah, tienes dolor, bueno, te damos una pastillita o tomas una pastillita, algo para analgésico. Después, la cirugía. Pero actualmente, realmente ya hay varias terapias, varias alternativas para todos nuestros pacientes, dependiendo lo que quieran llegar. Hay pacientes que, por ejemplo, por la edad o tienen mucho temor en pasar en una cirugía y realmente recurren a nuestros tratamientos que son tratamientos regenerativos autólogos. Los estamos viendo justamente, doctora. Claro, miren, eso es una rodilla. Eso es plasma rico en plaquetas. Es un plasma rico en plaquetas que lo obtenemos justamente de la propia sangre del paciente. Y nosotros colocamos en la articulación que está dañada. En este caso es una rodilla. Pero también en el caso de los dolores articulares, el número uno, rodilla. Número dos, al nivel de la lumbar. ¿Quién no ha tenido un dolor lumbar a lo largo de la vida, no? Y ahí estamos viendo la ozonoterapia, claro, que es un gas medicinal, desinflama, regenera y es analgésico. Tiene muy buenos resultados con todos nuestros pacientes. Y finalmente, las células madres también. Las células madres también, que nosotros las sacamos de la región periumbilical con anestesia local, no duele para nada. No duele. Y lo colocamos a los pacientes. Y se dan cuenta allí, en muchos de los casos ya hay una desviación de rodilla, que justamente lo que estamos hablando, que cuando ya ha pasado mucho tiempo y realmente la degeneración ha llegado, pues, realmente a su límite. Doctor, ¿a dónde encontramos el centro de terapia del dolor? Mire, estamos, justamente tenemos tres centros para la comodidad de todos nuestros pacientes. El centro de la avenida Arequipa, estamos en el 339. También tenemos en Lima Norte, por favor, en la avenida Carlos Izaguirre, 1316. Y en San Juan del Urigancho, para todos nuestros queridos pacientes, en la avenida Proceder de la Independencia, 1771. En todas nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, como Centro de Terapia del Dolor. Y en nuestros teléfonos, por favor, en el 540-9385 y en el 978-943-646. Recuerden todos que también estamos con un descuento especial para todos los que lleguen de parte suya. Así que, por favor, acudan a una consulta médica. Bien, gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Tenemos que hacer una nueva pausa.